Karen no está, Karen se fue, Karen se escapa de mi vida Y tú que si estás, pregunto por qué, no me has servido más comida Mejor ten un michino, un carencio, yo no te haré llorar A lo mucho de pelos te voy a llenar, y tus muebles destrozar Los carencios suelen ser muy feos, y también roncan al dormir Yo siempre te querré, y yo seré tu michito Ese negrito que va caminando, ese michito tiene su tumbado Y cuando la carne le va grabando, él baila de lado También apretado, 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 el negro tiene tumbado Y no camina de lado Mi gatito tan bonito, es blanquito, chiquitito, es bonito, vampirito Su pelito, brillosito Mientras Karen se va al trabajo, vamos a ser felices, vamos a ser felices Los gatos, hacer de madre al cuarto Ahí viene una rata, la quiero atrapar Ahí viene una rata, me quiere escapar Y voy traerla por el patio, se esconde en cualquier lugar